Hola, muy buenas a todas y a todos, espero que estéis bien. Bienvenidos una vez más a mi canal Cocina con Sara. Mirad, para estas ricas rosquillas de naranja, tengo aquí azúcar, harina común de todo uso. Voy a utilizar también leche y aceite de girasol, esencia de vainilla, polvos de hornear o levadura química, tres huevos de tamaño M y la ralladura de una naranja bien hermosa. Bueno, pues con todo esto vamos a empezar. No he olvidado también comentaros que voy a utilizar aceite de girasol para freír y azúcar para rebozar. Aquí donde tengo ya la harina, hacemos así un huequecito y nada, vamos a ir echando los ingredientes. El aceite, la leche, así como me estáis viendo, el azúcar. Nada, muy sencillo. Como vais a ver, son unas rosquillas súper sencillas de hacer y aparte que son muy muy esponjosas, se quedan muy esponjosas, tanto que las podéis hacer para una merienda, así rapidito, o las metéis en una bolsa bien cerrada, que no les entre aire y las podéis dejar para el desayuno, porque se quedan intactas, como recién hechas. Vamos a añadirle también una cucharada sopera de esencia de vainilla, esto es opcional, si la queréis echar bien y si no, pues no la echáis. Añadimos también la ralladura de la naranja, los huevos, así, y la levadura química o polvo de hornear. Y esto lo vamos a mezclar todo muy bien. En principio lo mezclaremos con una cuchara, que tiene ahí el liquidillo, y luego ya, como es una masa, lo amasaremos con las manos. Tampoco hace falta estar amasando media hora, como si estuviéramos haciendo pan, pero lo justo y necesario para dejar una masa que sea fina y elástica, y que esté suave, que no tenga grumillos. Lo voy a mezclar así, porque a mí el huevo así, la clara del huevo sí que me da un poco de repelús, de tocarla y con las manos. Esa sensación así de babosa, no me hace mucha gracia. Así es que lo voy a mezclar así bien con la cuchara, que vaya absorbiendo la harina, lo que es el líquido, y luego ya sí que meteré la mano. Es una masa que está bastante pegajosa, como podéis ver, se os va a donar bien la mano. Pero es importante que no le añadáis harina, si le queréis añadir, pero muy poquita, porque si no, se os quedarán unas rosquillas secas y luego, pues eso, cuando si las coméis recientes, bueno, pero si las dejáis de un día para otro, ya se quedan secas, y como no las mojáis en leche, no hay tutía que las coma. Así es que las vamos a dejar así, que esté bien pegajosilla la masa, para que nos salgan unas rosquillas bien esponjosas. Aunque se os pegue así un poquito, no pasa nada. Lo vamos a dejar reposar, para que no se nos pegue demasiado, lo vamos a dejar reposar 5 minutillos, porque como también el reposo, también amasa, y luego se nos será mucho más fácil de seguir amasando la masa esta de las rosquillas. Mirad, en la mesa de trabajo vamos a coger, vamos a espolvorear un poquito de harina, como ya podéis ver, en el tiempo este de reposo, la ha dejado, la ha dejado bastante bien. Ya, como podéis ver, no se nos pega tanto a las manos. Ahora sí, vamos a coger, vamos a amasarla, nada, 3 minutillos. Lo justo, para que, para que la masa se quede bien fina y suave. Tampoco es necesario amasarla mucho, porque enseguida se os irá pegando otra vez, y desarmando. Así es que, lo justo, para dejarlo así, y la vamos a dejar reposar 10 minutillos más. Vamos a coger, espolvoreamos así, a harina, en la mesa de trabajo, donde vamos a dejar nuestras rosquillas, para que no se nos pegue a la encimera, y luego se nos desarmen todas. Vamos a coger, así la masa, porciones de lo grande que queramos nosotros las rosquillas. Así es que, más o menos, pues voy a coger, así una bolita. Como veis, se nos sigue pegando a las manos. No pasa nada. Eso significa que nos van a quedar unas rosquillas, bien esponjosas. Entonces, nos mojamos de harina los dos dedos estos, el índice y el pulgar. Y le vamos a hacer así un agujero, en el medio. Así. Y vamos a ir haciendo nuestra forma de la rosquilla. Para mí es la forma más sencilla. Vamos a hacerlo ahí un poquillo, para que no se nos quede unos lados más finos que otros, más o menos, que tengan el mismo grosor. Y ya tendríamos nuestra primera rosquilla hecha. Voy a hacer lo mismo con toda la masa. Una vez que ya las tenemos todas formadas, las voy a tapar así con un paño, y las voy a dejar reposar durante 20 minutos. Pues ya han fermentado bien. Tengo la sartén a fuego medio. Es importante que no esté el fuego muy alto, para que no se nos doren por fuera y se nos queden crudas por dentro. He cogido un cuchillo y voy a coger una rosquilla. Y sin llegar al fondo, lo que es aquí, al círculo, le vamos a hacer así unos cortes, unas marcas. Pero ya os digo, sin llegar a lo que es el final. Vamos a ir haciendo así. Están demasiado blanditas y se nos irán abriendo, pero no pasa nada. Luego le hacemos la forma y ya está. Lo vamos haciendo así, como me está diciendo. Y ya veréis que rosquillas más ricas y más esponjosas. Y las voy a ir echando a la sartén. Para que no se os abra, se estire demasiado. Lo que pasa es que antes quería que lo vierais bien, como se hacían los cortes. Pero lo podéis poner así, en la mesa de trabajo y con el cuchillo vais haciendo el corte sin llegar a romper la rosquilla del todo. Lo vais haciendo así. Y así no se desparra más y se os abre toda la rosquilla. Mirad, como podéis ver, se van hinchando ellas mismas. Tengo aquí también un cacharro con azúcar. Le podéis echar también canela si lo preferís. Y si no, pues no hace falta echarle nada. Y huele como huele. Solamente así da un aroma así de la vainilla y la naranja súper rico. Muchos de vosotros os preguntaréis que por qué hago esos cortes en la mitad de la rosquilla. Como podéis ver, al hacer los cortes, la masa sube más. Al freírla se queda muchísimo más esponjosa y sube bastante más la rosquilla. Mirad, mirad que dos platos más bonitos. Que entran por los ojos. De todas las maneras huele que alimenta. Y están súper esponjosas. Como una nube, mirad. Que pinta de rosquillas. Deseando dincarle el diente a una. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste. Os animo a probarlas y a hacer la receta. Ya me contaréis, pero seguro que os encantará. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.